¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Racerch y les traigo un nuevo gameplay de Minecraft Story Mode Y ya nos encontramos en el episodio número 8 llamado El fin del viaje Así es amigos, al parecer ya estamos llegando al final de esta grandiosa historia que hemos vivido a lo largo de muchos capítulos Y pues yo no quiero que se acabe, pero bueno, alguna vez tienen que terminar las cosas y pues vale Vamos a darle en inicio y comenzamos Si estos construyentes realmente existen, y si encontraste su templo, eso significa que estamos un paso más cerca Eso no es lo que esperaba ¿Vale? Esto es lo que estoy hablando, estamos en una ruta, vamos a través de un portal, evo que se muera mucho tiempo para volver a esta estúpida ¿Las? ¿Rens? ¿Repete? Sí Sería bien si los que hicieron estos dejaron algún tipo de señas, guaypostos Usted puede llamar me Harper Sua habilidad es una calidad imprescindible Yo espero estudiar los aspectos de tu personalidad, una vez que has sido utilizado Vamos a ver con eso ¿Qué es eso? Esto es el corazón de Redstone Beautiful Ok, nos quedamos exactamente aquí Donde íbamos a buscar a los antiguos constructores, ¿no? Muy bien Ok, sí, justito, nos quedamos aquí en esta parte Que abra hasta arriba de las escaleras Lucas, que se la pasa escribiendo ahí Ok, se ve muy amenazadora, quedémonos juntos A casa, vamos a casa Te encanta ponerte en plan misterioso ¿Tú eres de aquí? ¿Tú eres de aquí? A ver, pero volver a casa es divertido ¿Qué estás ocultando ahora? ¿Te fuiste por las malas? A ver ¿Qué le puse? ¡Ah! ¡Chin! Ya no me dio tiempo para escoger la opción Entonces deben ser horrorosos Es broma, ¿no? Ok, creo que a alguien le gustó mi respuesta A ver, haremos un trato con ellos Entonces simplemente nos lo llevamos Haremos un trato A ver, ¿en serio está sacando este tema ahora? ¿Está escondiendo algo? Está escondiendo algo, creo No, creo que ella definitivamente está escondiendo algo Pero si nos vamos a ir a casa Necesitamos su ayuda De acuerdo No te preocupes, ¿no? Vamos a ir a esa atlas y a la casa Estoy desculpada, escucha que te sientas así, Jesse Desculpada Solo no podía resistir a una buena desigualdad Lo prometo a ti ambos Estoy tratando de ayudar Solo tienes que ir a través de ahí ¿Una puerta? Como una puerta regular Es hora de entrar y encontrar Ok Ok ¿Ahora? Oh, estamos en una especie de Juegos ¿Qué tenemos aquí? Parece que hay unos nuevos competidores Que han entrado en el juego ¿Dónde está Harper? ¿Eso es un juego? ¿Qué en el mundo nos hizo Harper? Como algún tipo de juego ¿En serio? ¿Crees que esto es un juego? Jesse está bien Es un juego ¿Gazantite? No, es un juego Tienes que disparar el flujo de otras personas Y hacerlos caer ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Están todos como locos ¡Oh, oh! ¿Y hay lava? ¡Adiós! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Ja, esa! ¡Oh, no! ¡Petra! ¡Oh, no! ¡Ahora! ¡Ibor o Petra! ¡Petra! ¡Vamos por Petra! ¡Vamos por Petra! ¡Vamos por Petra! ¡Wow! ¡No! ¡Petra! ¡Oh, no! ¡Petra! ¡Lucas! ¡Justa! ¡No! ¡Los! ¡No! ¡No manche! ¡Cómo esto no puede estar pasando! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¡Hey! Usar armas es contra las reglas! ¿Rules? No es cool, hombre. Así no es cool. Slab is down. I repito, Slab is down. ¡Stop the match! No desde los días de Tim hemos visto así un jugador. Eso es totalmente contra las reglas, ¿verdad? Sí. No pensamos que podamos dar TNT en el lado de los gladiadores. ¡Bien, bro! ¿Quién crees que eres? A ver, esto no tiene ningún sentido. Ahí están los antiguos constructores, ¿no? A ver, ¿puedes explicarme qué está pasando? ¿Mataste a mis amigos? Los amigos están muertos. ¡Has matado! Espera, espera, espera. ¿Y por eso estás arruinando nuestros juegos? ¡Vale, Dios! ¡Qué malo eres! ¡Ugh! ¡Laschando! ¡Justo porque tus amigos fueron eliminados! ¡Qué juegos! ¡Qué juegos! Oh, ahora son prisioneros. ¿A dónde los llevarán? ¿Cómo es posible? Suéltelos. Mis amigos, ir. Sorry, Sport, pero ellos fueron eliminados. Esos son las reglas. Es llamado respawning, champ. No somos monstruos. En nuestros juegos, cuando las personas mueren, se desaparecen en una de nuestras zonas respawnes. Yo escucho que todavía es bastante doloroso, pero... Bueno, Sport, ahora que te has interrumpido nuestros juegos, estoy seguro que nuestros fans encantaría saber cómo llegaste aquí. A ver, por unas escaleras, no te importa. Venimos de otro mundo. Estamos de otro mundo. ¿Eh? Bueno, tú y todo el otro aquí, pipsqueak. ¿Sabes lo que eres, champ? You're just a little gatecrasher. ¿Y qué hacemos con gatecrasher? Kill them and send them to the markets. ¡Pack off, muscles! Jesse's with me. Well, if it isn't Harper... I must say, this return is unexpected. You're telling me, I'm here for Jesse. Oh, really? So tell me, champ. Why do you think Harper brought you here? A ver, necesitamos el Atlas, tiene que ayudar. Intentamos llegar a casa. A ver, Harper sabe. ¿Por qué? ¿Cómo podríamos convenciarte? ¿Tengo algo que quieres? Bueno. You must be joking, Hadrian. Joking. Oh, jokes. Ha, ha. Hilarious. No, not joking. I doubt you'd have anything that would interest us. A ver, les vamos a mostrar eso, ¿no? Hagamos un trato. Ahora no te interesa. Hagamos un trato. A ver, no hay trato. Esto es una fuente horrible. Llegamos a un punto intermedio, ¿no? Clearly, things have been getting out of hand. Let's start over and see if we can reach an agreement. Okay. Okay, fine. I can always appreciate someone trying to be reasonable. Well, you need the Atlas. And I need competitors. After your unexpected intrusion, I seem to be short a team. A ver, los humildes deben saberse, ¿no confío en ti? Bueno, puede ser divertido. I'm suspicious. And I completely understand. Don't you worry, Jesse. Once a rule is written into the bylaws, we make sure it's enforced. Isn't that right, Hadrian? Oh, yeah. Otto is a real stickler for the rules. Mm-hmm. All right, then. I suppose we can carry forward with the official adept. Oh, enough. Add it on your own time. Oh, but there's one other thing I want. If they lose, Harper has to go to the mines too. Oh, bravo. Harper, ¿quieres ser un amigo y mostrar a nuestros nuevos competidores a dónde estarán? Sure thing. Vale, parece que este nuevo mundo no es nada amigable. Jesse, esto no fue parte de mi plan. ¿Nos mentiste? ¿Fue idea tuya? ¿A qué nos enfrentamos? Harper, ¿cuál va a ser esto? ¡Déjalo a mí straight! No va a ser un cakewalk, eso es por supuesto. Hadrian tiene gente que jugar los juegos ahora solo para su propia amusión. Sí, parece que un verdadero traje. Ah, me siento, ¿vale? Realmente estoy. Déjame mostrarles dónde está el vila de competidores. Ok, ahora somos Petra y yo. Bueno, y Jesse. Oh, miren, un mundo nevado. Apenas está empezando el capítulo. Ahí están los créditos. Ah, un oso, miren atrás. Un oso polar. A ver, ¿no estás de acuerdo? Parece divertido. Eso es horrible. Wow, eso es simplemente horrible. Lo sé. ¿Me va a comprar comida? ¿Qué? Ah, ah. No hicieron un contrato como tú, Jesse. Están quedados aquí hasta que ganan los juegos. ¿Y qué si perdonan? Hadrian envió a la cobertura en los mines. Si son suerte, van a obtener otro shot en los juegos. Pero puede tomar un tiempo. Voy a confiar con Otto. Vamos a volver y, bueno, él es normalmente el más reúne de los tres. Espera. A ver, Adrián está demostrando quién manda aquí. No lo voy a tolerar. Ah, rayos. Están pasando muy rápido las acciones. Vale, entonces parece que ya hay que explorar. Vamos a hablar con los habitantes, a ver qué dicen. Tenemos a este que se llama... Bueno, no sé cómo se llama. Hablar. Ah, ¿hello? ¿No te llamas, Facemeet? Espera un minuto. Eres el cheater que abrió a mi amigo, Slab. Y Facemeet no le gusta cheaters. No estén por aquí respirando todos los Facemeet. Háblale sobre los antiguos constructores. ¿Qué sabes sobre los viejos construcciones que corren este lugar? Bueno, uno, odio ser llamados viejos construcciones. Dos, son los bosses de Facemeet. Dos, tres, no son grandes en abrazos. Ok. ¿Qué haces por aquí? ¿Qué haces por aquí? Facemeet crea escondas y piensa sobre crecer más escondas. Cuando Facemeet tiene tiempo, eso es. Ok. ¿Dónde están mis amigos? A ver, déjame que te ayude de alguna manera. Están mirando a Facemeet. Por favor, ¿qué puedo hacer para que los salgan? Bueno, ahora que lo mencionas. Facemeet estaba ocupado slamming madrabes en el gimnasio en el día de la mañana. ¿Ves? Así que Facemeet está hungry. Haga algo sobre eso. Y Facemeet va a pensar en que los salgan de tus amigos. Ok, está algo hambriento. Vamos a tener que buscar comida. Por aquí había un restaurante. Aquí delante. Oh, miren, vamos a hablar con esta. Dojo. A ver qué dice. Ah, el dojo. A ver, parece que todo el mundo está trabajando duro. Oh, huele a mí también. Ok, a ver, Nel. Se llama Nel. Vamos a hablar con ella. Wow, es tú de Spleaf. Tú eres, como, increíble. Soy Nel. Y estoy muy desculpa de tu amigo. Entiendo que tus problemas se preocupan. Especialmente porque no tenías idea de lo que estaba pasando. A ver, ¿has visto a mis amigos? Hablando de mis amigos, ¿hace visto a ellos últimamente? No, desculpa. ¿En serio? Están probablemente en las minas. Y eso es en mí. Es un malo carma. Malo carma. No voy a hacer eso a uno de tus amigos de nuevo. Porque no quiero estar en tu lado malo. Tengo que decir, si te jugaras así, y vas a ser como Tim. ¿Tim quién? Tim. Como la legendada de Tim Tim. En los signos. Oh, ya. Como, uno. ¿Vale? Como, tú puedes. La gente podría, como, ya estar hablando. Están, como, se... Voy a ganar. Debería prestar atención. Solo intento ir a casa. Oh, parece que ya tenemos una nueva amiga. Castredo, ¿tiene hambre? Eh, sí, tiene algo. No, 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 no. Bueno, en realidad, estoy intentando prestar esa guardia. Me enfrentarme. Y él está hungry. Bueno, eh, si tuviera algo de hielo, te daría algo. Sinceramente, no tengo un trato secreto. Y si no le dices, no te daría algo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, ya tenemos trigo. Ya tendríamos que ir por la madera. La cual debe estar acá, ¿no? A ver, vamos a hablar con ella. A ver qué dice. A ver, tu equipo mató a Lucas Entonces estamos a mano Eh, tu equipo mató a Lucas A ver, que gane el mejor Eh, no si gano yo primero No, no, que gane el mejor Good luck, Em I know that the best person will win Seriously? You know you're looking at the best person I feel kind of bad for you Most of us got snatched Against our wills But you got tricked into coming willingly That old builder should have told you These games were impossible A ver, tengo que ganar Has ganado de una vez Eh, Tim ganó los juegos A ver Oh, bueno, ya me dejaron Libre del dollo Para agarrar la madera Perfecto Muy bien, parece que ya tenemos Todos los materiales Ahora ya había que craftear el pan Ajá Ok, perfecto Vamos a poner aquí el trigo Uno, dos y tres Y ya tenemos unas hogazas de pan Para darle ahí al guardia Y pues bueno amigos Hasta aquí vamos a dejar Esta primera parte Del episodio Número 8 De Minecraft History Mod Ahora nos encontramos En una nueva aventura Donde tenemos que sobrevivir A una especie de juegos de hambre Tenemos que rescatar A nuestros amigos Pero eso ya lo veremos En el siguiente episodio Y pues bueno Espero que este nuevo video Les haya gustado Denle manita arriba Si les haya gustado Comenten Compartan Suscríbanse Yo soy amigo Razerch Y nos vemos Hasta la próxima Adiós